Mi mano pinta mi lugar Muy bien, y él está así, mirá, tranquilo, tranquilo Me voy a dar el pincel Está bien, le quieren dar los últimos retoques ahí al cuadro Sí, los últimos toques, porque viste esto, hasta que no se seque, no lo vamos a poder dejar de pintar porque se va a estar cambiando todo el tiempo Nada más que no le vamos cargando más pintura, pero con la misma pintura que tenemos la vamos emprolijando de a poco Es por ejemplo, acordate que finito le puse los lentes acá y como se va expandiendo, ¿no? Ahora, lo voy a parar unos segundos nada más para que se vea bien Comeniquemos que no lo podemos parar mucho tiempo porque esa pintura, hasta que no esté seca, tiende como a correrse y a caerse Mirá, si yo lo dejo parado, antes de que se seque, se cae todo y se sabe nada Muy bien, entonces brevemente, así un poquito Bien, ahí está Ahí está Ahí, perfecto Ahí está Muy bien, buenísimo, Negú Acuéstelo si quieres Ahora sí, que duerma Muy bien, me encantó Divino Perfecto, ahí está nuestro homenaje ahí al flaco hecho pintura Un abrazo enorme a toda la familia y amigos que lo quieren Y bueno, este es nuestro pequeño homenaje del día de hoy Un pequeño homenaje, sí, muy pequeño, pero bueno Muy bien, me voy a ir con Florcita Estoy, yo también le estoy dando los últimos toques a la receta Hoy también decorando un poquitito con hojitas de albahaca Que son muy ricas, si acordate que es la decoración siempre tiene que tener algo Lo que tenga el ingrediente, algún ingrediente que tenga la preparación En este caso como el pestito que es súper rico, mirá Me encantó, che, qué rico Aparte Dani, viste cómo levanta, qué alegre que es Eso te iba a decir, y está bueno así para reuniones familiares Como plato así de entrada Tipo, en vez de la picadita típica de salame, quesito, papas, todo Buenas chicos, buenos días muchachos ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas, ¿cómo les va? Muy bien, y tenés así como el primer plato de entrada Súper alegre y sano, y con lo que te sobró ahí en casa Aparte Dani, es importante también que no se limiten Pueden usar pechuga de pollo, jamón por fuera Envolverlo con queso de máquina Cualquier cosa que tengan en la heladera la pueden usar Muy bien, me encantó ¿Tienen hambre? Sí, un montón ¿Tienen ganas de comer ya? ¿Estamos listos para despedirnos? Yo estoy buscando mi cuchara ¿Estás buscando? No, acá Con la mano Con la mano Es con la mano al estilo picada Además también, otra cosa importante Si no los quieren hacer tan grandes Los pueden hacer más chiquitos, más tipo sushi también Esto es como un plato principal Muy bien, perfecto ¿Nos vamos? Vamos a comer Nos vamos a comer Como siempre a vos te digo Nos volvemos a encontrar como todos los días Mañana viernes a las 10 de la mañana Por la pantalla de la televisión pública Muchísimas gracias por estar del otro lado Un abrazo grande Chau, hasta mañana Y esto será siempre así Quedándote, oyéndote Alguien va subiendo la colina ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Y otro muy loco Hundido en su mente ¿Será que la canción llegó hasta el sol? Mil manos pinta mi lugar Mil manos somos para crear Mil manos dejen la libertad